La cosa, que el gobierno dice una cosa y estos manes de aquí dicen otra cosa, que estamos en otro país. ¿Qué le están pidiendo? Macarillas. Macarillas y el carnet de vacunación y no le dan a entrar aquí a la gente. ¿Cómo es? ¿Por qué? No, no, yo tengo que grabar, yo soy comunicador. Yo soy comunicador y tengo que grabar. ¿Por qué no dejan entrar? No, ¿por qué no me dejan grabar si tú me estás pidiendo macarillas? ¿Por qué me piden? ¿Verdad cómo le piden macarillas a la gente? Le piden carnet de vacunación. No, entonces la palabra del gobierno no vale. Siga, por favor, gracias. ¿A quién? Aquí en San Marino están pidiendo vacunación, carnet de vacunación. ¿Qué si tengo? Si tengo la macarilla, me lo va a poner. Yo me la voy a poner, pero no, yo quiero grabar, yo quiero grabar. ¿Señor, señor policía, para qué? No, yo ahí la policía me llama a la policía, llama a la policía. Llama a la policía nomás porque él tiene que obedecer si hay ordenes y que el presidente no va a necesitar. Este es un lugar público. ¿Cómo no va a creer que no van a...? Mira, otra vez le van a pedir a las personas que están aquí empleando. ¿Cómo es la cosa? Están pidiendo el carnet. Quiero decir que la palabra... Si no tiene macarillas, no entra. Quiero decir que el gobierno no vale por lo que dice de... Vea. No vale lo que dice el presidente de la república. Piden hasta el carnet de vacunación. A ver. Están pidiendo carnet de vacunación aquí, no dejan entrar. En la macarilla. Están pidiendo aquí en el San Marín. A ver. Oye, mi comando. El gobierno dijo que ya podíamos andar sin macarillas, ¿no es verdad? ¿Y por qué no dejan entrar sin macarillas? Ah, de ahí ya depende de... Ah, depende de ellos. ¿Cómo depende de ellos? Ah, ya está bien. Depende de ustedes ya. Pero no dejan entrar. Yo sí tengo la macarilla, pero... ¿Qué dice mi comando? El gobierno dijo que... No, no, tengo que grabar. Yo soy reportero. Yo quiero grabar. Sí, pero... Yo estoy grabando, mano. Y por favor. Ya grabé. Ya grabé. No puede ser nada de ellos. Ya el gobierno es mejor del gobierno de Peñaña. Pero voy a ver. A ver, explícame. Por qué no dejan entrar. Porque también tengo un lugar cerrado. Ah, este es un lugar cerrado. En los lugares cerrados no pueden estar sin macarillas. Este lado, pues... Hay un lugar cerrado. ¿En la calle pueden estar sin macarillas? Pero el gobierno dijo que sí se puede entrar. En lugares abiertos, como en la calle. Este es un lugar cerrado. También me está tomando una foto. Ni sencillo, bien. Oye, Peñaña. No te pongas bravo, porque tú te pones bravo. Ustedes están pidiendo aquí carnet y yo no me pongo bravo. Yo debería ponerme bravo. Tenga la guantada de no grabarme, señor. No, yo quiero grabarte, como no te voy a grabar. Si me está diciendo... Me está diciendo que... Me está diciendo que... ¿Qué fue en años? Que entre con macarillas, me pide el carnet de vacunación y todo eso. Ahí sí ya grabé.